Hola que tal a todos, se ha corrido la Lieja Bastoña Lieja y aquí les tengo esta fotografía, que observan en ella se observa a Julian Alaphilippe celebrando el triunfo pero ojo, atención, Julian Alaphilippe no fue el vencedor de la carrera fue más bien este corredor que se metió por este lado se trata nada más y nada menos que de Primoz Rogli Primoz Rogli le sacó del bolsillo la etapa a este corredor del Duconi campeón del arco iris Julian Alaphilippe se observa celebrando, pero Julian Alaphilippe cometió un error de novatos celebró antes de tiempo y Primoz Rogli le aplicó el golpe de riñón vamos a cambiar de imagen para verlo más claramente aquí está, Primoz Rogli le aplica el golpe de riñón y logra pasar la meta en primer lugar aquí se ve como suelta el manubrio Julian Alaphilippe para celebrar pero Primoz Rogli, más vivo, inteligente, concentrado le aplica el golpe de riñón y le roba la victoria a Julian Alaphilippe lastimosamente aquí podemos observar que entró un grupo de 1, 2, 3, 4, 5 corredores y acá atrás al fondo acá se ve el pelotón entonces 5 corredores entraron por la disputa del título de la Lieja Bastoña Lieja pero Julian Alaphilippe no se quedó con la victoria además, pero todo no acaba allí pasó algo más observemos esta otra imagen aquí está el twitter oficial de la Lieja Bastoña Lieja dice Julian Alaphilippe es degradado por el jurado de comisarios de la UCI se coloca en el quinto lugar último lugar del grupo al que pertenecía oficial Julian Alaphilippe ha tenido su resultado degradado por los comisarios de la UCI se le asigna el quinto lugar fíjese no solamente perdió la etapa sino que los comisarios lo penalizaron y lo echaron al quinto lugar de este grupo que está aquí jugaron 5 entonces él queda detrás queda de quinto ¿por qué? porque decían los jueces que Julian Alaphilippe en el sprint daba bandazos de un lado para el otro y eso ocasionó que Mark Hirschi sacara el pie del pedal casi que ocasionando una caída y los comisarios están muy regios o muy fuertes con este tema pues no olvidemos del accidente en pasadas etapas competiciones que tuvo un corredor que hasta quedó en estado de coma entonces a Julian Alaphilippe el mismo pierde el triunfo y por su actitud en el sprint queda en la quinta posición muy triste lo que le acaba de pasar a este corredor que es el actual campeón del arco iris como podemos notar aquí además otra imagen que da fe de ello prueba de ello es la siguiente aquí está el podio no se ve a Julian Alaphilippe por ningún lado está aquí en el primer lugar Primoz Rogli segundo para Amar Hirschi y tercero para Pogacar por otra parte aquí en la en la segunda etapa del Giro de Italia el vencedor fue Diego Ulissi venció en la segunda etapa y no ha sufrido grandes cambios en cuanto a los favoritos tienen el mismo tiempo aunque aquí hubo un corte de cinco segundos pero cinco segundos que no inciden con estos corredores acá atrás se ve donde llega el grupo todos los favoritos entraron allí con el mismo tiempo entre ellos y que nos espera para mañana atención etapa que no se pueden perder aquí está el EGNA etapa número 3 con final en alto premio de primera categoría con unos 18 kilómetros de ascenso con desnivelo rampas del 15% todo a una locura la etapa de mañana así que no se pueden perder la etapa o el resumen que les traigo seguramente mañana habrá grandes movimientos entre los favoritos para mañana ya se estará visualizando como será la general de los primeros puestos aquí está etapa con llegada en alto en la primera semana todos estábamos esperando esto así que mañana habrán emociones en el Giro de Italia así que te dejamos la invitación no te la pierdas no te la pierdas Gracias por ver el video.